¿Qué es Emiliano Luna? El film nacional, bueno, que está haciendo estreno en todo el país. Así que bueno, lo invitamos a todos. Cuatro asientos, parecita una entrada, está muy bueno también. Bueno, Emiliano Luna es un integrante de esta comisión que está trabajando tanto, hacen eventos para poder finalmente después terminar el techo, un sobretecho, que ya se hizo la primera etapa, faltan dos más, y es por ello que hay que generar eventos para juntar dinero. Y este domingo se hace el té con sorpresas, que lo estábamos anunciando, y es por ello que la invitación de Emiliano, para que me cuentes algo más, cómo va. Bueno, entonces hemos terminado la primera etapa del techo, como dijimos, faltan dos etapas más. Hemos realizado varios eventos, bueno, y ahora el domingo tenemos el té bingo, o sea, un té sorpresa, es acá en Luz y Fuerza a las 16 horas. Así que está toda la comunidad invitada, sí. Sé que ya hay muchas tarjetas vendidas, que en última no sé, hay que estar atento con eso, cómprenla con la anticipación. Es muy posible que cuando vaya el propio domingo queden afuera. El que quiera una tarjeta puede comunicarse con alguno del grupo o están a la venta en Gioni, en la casa Gioni. Bueno, bien, en Gioni hay ventas, si no, cualquiera de ustedes. Cualquiera de nosotros, sí. Bueno, vamos a pasar una linda tarde, con ricas cosas para compartir ahí en familia, y después, bueno, el bingo con lindos premios, así que está todo bien. Podemos ver algunas cositas, mira, ahí están expuestas, creo que en lo de Virginia, ¿puede ser? En lo de Virginia, en la farmacia de Virginia. En la farmacia de Virginia están expuestos los premios, algunos de los premios, hay electrodomésticos, mirá que lindos premios. Sí, 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 lindos premios, hay electrodomésticos, hay una canasta, una gran canasta, y varias cosas más para rifar después. Qué lindo, bueno, va a ser una tarde de emociones, porque seguramente reencuentro también, viste que por ahí nos estamos reencontrando cada vez más, entre los exalumnos, algunos docentes que quedan ahí, así que, bueno, bien, va a ser una linda tarde, y también el agradecimiento, me parece que con el Salón de Fatliff también. Salón de Fatliff, sí, hemos logrado ahí el salón. Bueno, y las cosas ricas, todo eso lo hacen ustedes mismos. Eso no, eso bueno, en eso estamos totalmente agradecidos a la comunidad, porque a los comerciantes, que son todos los eventos, las carnicerías, las despensas, verduras, todo han colaborado. Esto es una gran obra del pueblo, ¿sí? Y agradecer a los exalumnos, ¿sí? A particulares, a la Municipalidad de la Cumbre también, que han donado para lograr, para completar todo el techo, sí, los 1.200 metros que... Ah, bien, bien, contame. Así que eso es agradecido totalmente al pueblo, porque es una obra por el del pueblo, ¿no? Que estamos todos abocados de esto, que el pueblo cuando hay un problema para enfrentar, el pueblo se compromete y va ahí, ¿sí? Bueno, ¿cuánto dirás...? Y después el agradecimiento mío, en especial, es a este gran grupo que hemos armado, quien conduce esta obra, ¿sí? Porque, bueno, muchos de los íntegrados, somos 20, o sea, hay 10 que van a la reunión, pero somos 20. Y muchos, ¿viste? Dejan, o sea, dejan sus cuestiones personales para comprometerse en este trabajo que es... Como cualquier persona que se compromete en alguna comisión. Sí, sí, sí. Y en esta oportunidad, agradecido a ustedes y a los compañeros. Ahí pueden obrar algunos. Está Gaby Toño, sí, Cora Cadevila, Carlitos Álvarez. Cacho. Cacho Catalano, Dani Ponce, Germán Rebaudino, Martina Silva. Son varios y a lo mejor me faltan algunos, pero yo he agradecido por este grupo que hemos hablado. ¿Cuánto dinero les falta, Emiliano? ¿Tenés conocimiento? Falta mucho todavía. Falta, todavía falta un poco, pero bueno, yo creo que 8 millones de pesos, ¿sí? Es muchísimo. Pero bueno. ¿Tienen algún fondo ya reservado por ahí? Tienen un fondo reservado, sí, sí, sí. ¿El objetivo es hacer esta segunda etapa? Esta segunda etapa, sí, esta segunda etapa. Así que ya, con eso... La primera ya se hizo el cerramiento, hemos visto hace poco. Sí, se cerró la primera parte, sí, sí. Bien. Bueno, Emiliano, gracias por tu presencia. Tengo dos entraditas, sigan llamándonos. Me mandan mensaje a mi teléfono, que es el teléfono de la producción. Y mañana voy a sortear dos entraditas. Y la invitación personal para que adquieran la entradita cuesta 600 pesos. Teco, sorpresa, y en fin, la van a pasar muy bien. Quédate un poquito, Emiliano, terminamos acá. Gracias por tu presencia. Gracias. Para anunciarles que el sábado hay encuentro de fútbol infantil en el predio San Roque. Esto me lo entregó Mario Cuellar recién. Se vienen eventos en la cumbre el día 15 de septiembre en el microcine. El dúo Celentano Ochoa. Va a ir usted, Emiliano, que le gusta el folclore, ¿eh? A verlo, Cristian. Sí, está muy bueno. Y, sobre todo, el día sábado 17, el concierto de jóvenes músicos. Lo hemos estado difundiendo. Son alumnos del músico Darío Cortés. Bueno, vamos a estar acompañándolos los chicos, que están haciendo mucho. Esto es cultura, esto es música. Así que nos viene muy bien. Gracias a mí. Nuevamente nos volveremos a encontrar mañana, como siempre, en los horarios habituales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.